Este es el muelle de Río Hacha, escuche cómo golpea el viento y una espectacular vista, genial. Quédese y conozca un poquito de esta hermosa ciudad. Aquí, Río Hacha, Colombia. Río Hacha, oficialmente Distrito Especial Turístico y Cultural de Río Hacha. En Huayunaki se dice Suchimba, que traduce a Tierra de Río. Es un municipio colombiano, capital del departamento de La Guajira. Se ubica en la costa del Mar Caribe, en el delta del río Ranchería. Es el segundo municipio con mayor extensión territorial en su departamento. Y principal, por constituir un vasto engranaje de entidades públicas, bancos y entidades financieras, sedes de la diócesis de Río Hacha, instituciones culturales, educativas, escenarios deportivos y, claro que sí, su sector comercial. Cuenta con una población estimada entre los 307.999 habitantes, esto en 2020. Distribuidos en 15 corregimientos, 8 resguardos indígenas y su cabecera municipal, que se ensancha alejándose de la costa. Instituida a mediados del siglo XVI, es considerada como una de las ciudades fundadas por los españoles más antigua de América. Su historia nos demuestra un pasado de destrucción y reconstrucción. En 1596 fue destruida por el pirata inglés Francis Drake. A mediados del siglo XVII, el mar arrasó con gran parte de la ciudad. En 1820, las fuerzas patriotas, después de liberar la batalla naval de la segunda sala, incendiaron la ciudad para asegurarse de que no fuese reocupada por realistas. Es por eso considerada la fénix del Caribe. En el pasado, estuvo habitada principalmente por indígenas eneales, guanebucanes, huiguas y guayús. Estos dos últimos aún viven en el municipio. Desde esos tiempos era considerada un templo o santuario de entierros preciosos. El motivo del establecimiento europeo fue la extracción de perlas en sus costas, lo cual se le atribuyó el apodo del portal de perlas. Los españoles la constituyen como un puerto marítimo y fluvial, la cual hasta mediados del siglo XX representaba un sector importante de su economía por importación de alimentos, electrodomésticos, madera y construcción, bebidas, textiles y exportaciones de sal marina, cueros, ganado, carbón y leña, entre otros, hasta que el gobierno colombiano cerró el puerto. Desde entonces, su tradicional muelle vino a resultar de uso turístico. Miren, te sigamos compartiendo esta hermosa aventura aquí en Río Hacha, en la Guajira. Puedo evidenciar que los precios no son tan costosos. Ejemplo, en algunos insumos, por ejemplo, una cerveza. Pedían 3 mil pesos y había varios letreros donde decía 3 mil pesos la cerveza. El café también, entramos, tomamos café con torta, con tarta, bueno, y no, no era tan costoso como de pronto en otras ciudades. Bueno, la seguridad está bien. Hay mucha policía, hay fiscalía y tiene todos los servicios también. Hay gobernación, alcaldía, iglesia, todo lo que necesite. Hay hoteles cerca de la ciudad, mucha seguridad. Los precios de los bolsos Guayú también, que son muy apetecidos en toda Colombia y también en el extranjero. Aquí oscilan entre los 60 y 80 mil pesos los precios de estos bolsos. Inclusive, si usted se va a quedar varios días y tiene alguna idea de cómo le hacen alguna prenda, vestidos de baño, balacas, lo que usted quiera, con estas metodologías de estas personas, como tejen las mujeres Guayú. Entonces, también se lo pueden hacer de un día para otro, lo pueden cargar. Fue muy buena esta aventura en Río Hacha. Se lo recomiendo. No está tan congestionado como otras ciudades de Colombia, donde también he ido. San Andrés, Santa Marta, Cartagena, bueno, pero también son geniales. Esto está espectacular. Hay que conocer todo Colombia. Hasta pronto, mis amigos. Les habló Ariel Ayala. Ya saben, suscríbase y comparta.